La ciencia del amor. La unión de la pareja, por el verdadero amor. John Baines. 36. El amor, debe ser algo volitivo. Con el fin de ubicarse realmente con respecto a la naturaleza y práctica del amor, resulta indispensable, el comprender que no puede ser hijo de la casualidad o la generación espontánea, sino a la inversa, producto de una voluntad amorosa del sujeto. El amor, debe ser planificado desde el principio a fin, si es que se espera que sea genuino y feliz, o bien, resignarse a vivir las fantasías románticas de los buscadores de ilusiones amorosas, romanticismo necio e improductivo, que sólo conduce a la frustración, infelicidad, desgracia, soledad, sufrimiento, y desamor. La relación amorosa entre los seres humanos, no puede ser abandonada al azar o a los impulsos instintivos, sino que, debe ser un acto volitivo de hombre. No obstante, esto pareciera ser la antítesis de aquello que la gente cree que es el amor, ya que piensan que siempre debe ser el resultado de un flechazo o de un contacto eléctrico, que los fulmine con el rayo de la pasión. La contemplación de la naturaleza, los ha hecho pensar que el individuo debe seguir el ejemplo de los animales, quienes sienten en un momento, el impulso desenfrenado de aparearse, o quizás debiera ocurrirles algo similar a la polinización de las flores, o el coqueteo de los pájaros. Por otra parte, los fantasiosos e ilusorios los ejemplos amorosos que presenta la historia, la literatura, la poesía, y el cine, los hacen concebir el alocado deseo de vivir un romance al estilo de Romeo y Julieta, la Cenicienta y su Príncipe, o tantos otros. Se tiene el concepto, que amar exitosamente, es una facultad innata en el ser humano, tan natural como respirar, comer, beber, o pensar, y que sólo se requiere dar salida a esta fuerza, para encontrar el amor. Es así, como miles de amantes se han extraviado, persiguiendo la ilusoria quimera de un amor espontáneo, especie de semilla arrastrada por el viento, y que el azar haría caer en el lugar adecuado, para germinar y desarrollarse. En verdad, como lo hemos dicho sobreadamente, existe un absoluto desconocimiento con respecto a la naturaleza del amor, confundiendo por desgracia, espontaneidad, con animalidad. Ni por un instante se piensa, que es necesario aprender una técnica amorosa, para poder disfrutar felizmente, de los dones de Cupido. A lo más, se cree en la conveniencia de aprender técnicas sexuales, que permitan obtener un adecuado grado de placer. La idea misma de una ciencia amorosa, la cual es necesario dominar para conseguir el éxito, parece que fuera incompatible con la noción cultural de lo que es el amor, que se visualiza como una fuerza que se genera espontáneamente, cuando se presentan las condiciones apropiadas. Es preciso terminar realmente de manera definitiva con este mito, para que la gente conozca la verdad sobre este asunto, esto es, el hecho indesmentible, de que es preciso estudiar la ciencia del amor, con el mismo cuidado y dedicación, con que la persona se instruye en una profesión, un arte, o una técnica de difícil ejecución. Es imposible que un sujeto que no se comprende a sí mismo en un grado mínimo, y que no conoce tampoco a su pareja, pueda alcanzar la genuina felicidad amorosa, a no ser, que la cifre en el mero placer genital. Como ya lo hemos repetido varias veces, existe efectivamente, una ciencia del amor, profundo conocimiento, que incluye la comprensión de la naturaleza humana, cuyos rudimentos hemos venido exponiendo. El ser humano, es el instrumento del amor, y sin su real conocimiento, no es posible llegar a la cúspide de la felicidad amorosa. El afinar, conocer, y controlar este instrumento, es lo que permite ejecutar la melodía de la felicidad amorosa, la que no es una composición de la naturaleza, sino del ser humano. Es el verdadero motivo de la crisis del amor y la pareja humana, ya que el hombre ha olvidado casi por completo, su mundo interno, para perseguir fantasías exteriores. El quiebre de la pareja, es la crisis del hombre. Es la pérdida del camino de la evolución espiritual, senda interna que conduce a la más profunda sabiduría, espiritualidad, y humanidad, para seguir en cambio, la vía del materialismo, el cinismo, y el extravío, de la condición humana. Al rescatar el amor y devolverlo a su sitial superior, se recuperan, o afirman también, los valores superiores del ser humano. El hacer del amor, un acto volitivo, no significa forzar o crear artificialmente una situación que no existe de manera natural, sino simplemente colocar a la conciencia superior, como elemento directivo de todo el proceso. El hecho de que en la relación amorosa intervengan la razón y la conciencia, no atenta contra la fogosidad y calidez de la unión. Por el contrario, sostenemos que en la medida en que intervengan más facultades del sujeto, mayor será la sensación de placer y felicidad que de ello se derive, ya que así será posible abarcar áreas más amplias y niveles más profundos, dentro del individuo. El supuesto amor sentimental, que únicamente transcurre a lo largo de la esfera anímica, equivale en la práctica, a ejecutar una melodía, en un plano de sólo siete teclas. Se comprende, que solamente al tener acceso a todas las posibilidades musicales, sea posible interpretar una melodía, con toda su fuerza, profundidad, y color. Pues bien, los sentimental o los sexual aislados, constituyen precisamente una pequeña parte del teclado de las sensaciones del instrumento humano, por lo que al limitarse a uno de estos aspectos, el sujeto no tendrá jamás, conocimiento de la profundidad y magnificencia, del verdadero amor. Es por esta razón, que desmentimos enérgicamente, la afirmación de que el amor es ciego, por cuanto sólo se refiere a la caricatura amorosa, y no, a la genuina relación, la que debe ser ejecutada siempre, con los ojos muy bien abiertos. Está bien, que los animales practiquen el ayuntamiento ciego, pero en lo que se refiere al ser humano, cabe esperar algo más. Hemos expresado en páginas pasadas, que el auténtico amor, es la relación entre la integralidad de dos personas de sexos opuestos, lo que entenderemos ahora perfectamente, al considerar dicha, como la escala completa de las sensaciones que transcurre desde lo más denso y material, al etéreo y espiritual. Sin embargo, no es el amor algo etéreo, sino un fenómeno que ya conocemos, como un proceso bien concreto. El yo superior del sujeto, es el que debe manejar la escala completa de sensaciones, de manera consciente e inteligente, para unirse a su partener o pareja, de la manera más completa posible, en una relación asentada en la realidad potencial y circunstancial. El individuo debe ser capaz, con una actitud realista, consciente, y equilibrada, de destruir las fantasías improductivas que pueden llevarlo a una experiencia amorosa subjetiva e ilusoria, que únicamente existe en su imaginación como algo verídico. Resulta penoso, cuando las personas se envician de tal modo con sus propios sueños agradables, que se separan absolutamente de la realidad, y viven en un mundo tan subjetivo, como si estuvieran constantemente drogadas. Esto no es de extrañar, porque la gente se dopa con sus propios sueños y fantasías, creyendo seguramente, que esto no puede perjudicarla demasiado, pero lamentablemente, no advierte que la fantasía usurpa en lugar de la realidad, y que la consecuencia inevitable de este fenómeno, es el vivir indefinidamente, esperando acontecimientos deseados que nunca se realizan, a no ser en la imaginación del soñador, lo cual equivale en verdad, a privarse de vivir realmente. La voluntad de amar, no debe ejercerse, con quien no se experimente la debida armonía, lo que significa dirigir el proceso, de la manera más inteligente posible, para que se produzca la mejor comunicación, y las mayores posibilidades de éxito. Es preciso, esforzarse en comprender a la otra parte y evitar el juzgarla, antes de conseguirlo, el éxito del proceso de una buena comunicación. Debemos señalar de manera enfática, que no existe el amor a primera vista, sólo la atracción sexual y el enamoramiento, productos del simple magnetismo animal, y de la influencia del fantasma onírico, o imagen idealizada, mediante la cual se ve en el sujeto que se acaba de conocer, la imagen de los propios sueños. Este es el motivo, por el que es preciso alternar con una persona que nos interesa, durante bastante tiempo, antes de llegar a conocerla debidamente, y calificar si puede ser el objeto de nuestro amor, como igualmente, si estará capacitada o deseará corresponderle. A lo largo de este proceso, es preciso evitar conclusiones prematuras y pruebas sexuales, no queriendo esto significar, que se prohíba el contacto sexual, sino que no puede servir como punto de referencia, para juzgar la factibilidad de una buena comunicación. Sólo puede demostrar el grado de aveniencia o entendimiento sexual, que es nada más que uno de los puntos de contacto de la pareja. Es un error por lo tanto, confiar en la evidencia de un coito satisfactorio, para calificar las posibilidades amorosas. El sujeto debe proponerse, mediante un acto de voluntad, desatender lo aparente, en beneficio de lo esencial. Conocer a la otra persona, no lo olvidemos, significa poder mirar más allá de su máscara, lo cual no es simple, ya que cada individuo posee un abundante repertorio de ellas, y jamás muestra su rostro, tal como es. Sólo en momentos de crisis, puede asomar la verdadera faz, y esto suele resultar impresionante, ya que se contradice absolutamente, con aquella cara que estamos acostumbrados a contemplar. Cada sujeto trata, en especial en el amor, de producir la mejor impresión posible, y dar una buena imagen. La realidad, o fealdad interior, sólo se advierte en los momentos en que ha quedado trabado o desarticulado en su programación psicológica, en virtud de acontecimientos súbitos e inesperados. De esta manera, se requiere armarse de una especial paciencia, para lograr penetrar en el mundo interior de las personas, y conocerlas como realmente son, lo cual en algunos casos, puede tardar años. En lo que se refiere al amor adolescente, los actores lo conciben como una exquisita borrachera, a la que es necesario entregarse en cuerpo y alma, creyendo que el éxtasis que experimentan, es la mejor prueba de que aman verdaderamente. En realidad, la experiencia de enamorarse, no se debe al amor, ya que la expresión estar enamorado, se usa incorrectamente, para describir lo que generalmente es sólo una embriaguez magnética, sobre la cual hablamos al comienzo de esta obra. En virtud del contacto cercano, cada uno de los enamorados, aumenta o duplica, su propia energía masa, fuerza magnética inherente a la materia corporal. Cada uno de ellos, experimenta una exaltación eléctrica, que los hace sentir estados emocionales intensificados. No obstante, esto no es genuino amor. Es solamente, una de las manifestaciones más animales y densas, de la energía amor. Esta excitación, tiene la gran desventaja de extinguirse, al cesar la cercanía de los cuerpos, sin dejar la menor huella interna, a no ser, el deseo sensual de volver a sentirla. Cuando existe la imperiosa necesidad de estar adheridos absorbentemente el uno al otro, no se debe esto al amor, sino a la energía masa que impele a los cuerpos a buscarse mutuamente, para aumentar de momento, su potencialidad magnética. Por lo general, cuando pasa este estado, sólo subsiste un cansancio y un vacío interno, condición similar a la de un motor al que le hubieran quitado súbitamente la mitad de su potencia. Al respecto, interesa recordar que Freud consideraba el enamoramiento, como una especie de hipnosis, concepto que creemos muy acertado y consecuente, con nuestra teoría de la magnetización mutua. Analicemos también, la estrecha relación que ha existido siempre, entre hipnosis y magnetismo, hasta el extremo de que a los hipnotizadores tradicionales, se les llamaba también magnetizadores. Por otra parte, no existe hasta el momento, una explicación científica satisfactoria, sobre cómo se provoca el mecanismo hipnótico, aun cuando en el ámbito hermético, lo sabemos perfectamente. Desde otro punto de vista, la gente busca ávidamente, la experiencia de comprobar qué es lo que pasa con determinada persona, para lo que recurren al expediente de la caricia amorosa, creyendo que el análisis de las sensaciones, les permitirá apreciar si lo que sienten es o no, amor. No nos cansaremos de insistir, en el hecho de que la gente confunde generalmente, amor, con sexualidad, o sentimiento, y procura construir situaciones amorosas definitivas, sobre una frágil base. Sólo los que comprenden la verdadera dimensión del amor como una ciencia que permite conseguir la unión integral en todos los niveles, y la comunicación profunda, unida a una real simpatía, cariño, y compañerismo, podrán tener éxito en la búsqueda de esta sublime relación. Una de las falacias más grandes que existen, que emplearemos como demostración de la necesidad de lo volitivo, es la expectativa que tiene el hombre, de encontrar una mujer perfecta, lo que quiere decir, hecha a su medida. En esta loca búsqueda, son muchos los que terminan destruidos por el desengaño, o envenenados por la convicción de que las mujeres son estúpidas, o no son buenas. Si meditamos en el hecho de que el alma de la mujer proviene siempre de un hombre, lo que en realidad desea el sujeto que anteriormente describimos, es encontrar una mujer con un alma adecuada, pero formada por otro hombre. Esto, no constituye un obstáculo, el hecho de que el alma haya emanado de otro hombre, sino que la dificultad reside, en lo improbable que resulta encontrar a una mujer así, por lo que es más razonable comprender y motivar adecuadamente, a la mujer que nos agrade, con el fin de extraer de ella lo mejor. Sin embargo, cierta actitud egoísta del hombre, lo impulsa a la urgencia de obtener este, el hombre, sin dar algo equivalente, es decir, pretenden conseguir lo óptimo, sin dar lo superior de sí mismos. Lo realmente indicado, consiste en que el varón deposite en la copa de su compañera, las virtudes personales más elevadas de que pueda disponer, con el objeto de ayudarla a concebir una vida individual superior. A la vez, él precisa que ella lo ayude a conseguir la propia fertilidad intelectual, pretensión imposible sin una perfecta colaboración mutua. Es necesario aceptar, que el hombre sólo no es nada, es únicamente, la mitad de algo, y que lo mismo ocurre con la mujer. Solamente la existencia de una voluntad amorosa superior, puede conducirlos al éxtasis de la integralidad polar, es decir, al goce de realizarse como un ser completo que posee las dos fracciones del entero. Una de las cosas más importantes que hay que tener presente en relación al amor genuino, es su naturaleza intrínsecamente activa. El sujeto se entrega, actuando de manera equivalente a la del sol, que emite su propia radiación. El falso amor, por el contrario, es eminentemente pasivo en su motivación, tal como ocurre generalmente, con los actos comunes del ser humano. Para explicarnos mejor, debemos recurrir al ejemplo de las pasiones, recordando que hemos establecido que esta palabra se deriva de pasividad. Por eso, que con su uso, se pretende describir una condición del individuo, en la que es motivado de manera compulsiva, por fuerzas ajenas a su propio yo, los que le obligan independientemente de su voluntad, a sentir o ejercer afectos, impulsos, pensamientos, o acciones diversas. Es decir, éste se mantiene pasivo, en relación a una energía que lo posee, obligándole a pensar, sentir, o actuar, de una manera determinada. El amor pasional o falso amor, es el mecanismo en que una fuerza externa, ajena al yo, se posesiona del individuo, arrastrándolo hacia una vorágine afectiva o sexual, fenómeno en que el sujeto tiene una participación similar, a la de un barco arrastrado por un huracán. Este pseudo amor, tiene la característica evidente, de extinguirse apenas cesa el impulso externo que lo motivaba. Experiencia que algunas personas describen cuando le acontece a su contraparte, diciendo que antes era muy bueno y cariñoso, pero algo pasó, y cambió totalmente. La verdad es que el sujeto no ha cambiado en absoluto, simplemente desapareció la causa exterior. Lo anterior, nos conduce a definir el verdadero amor, como automotivado, o sea, como aquella relación que se origina como un afecto activo en el yo mismo del individuo. No es un amor pasional, sino que lo denominaremos, efectuando una obligada acrobacia lingüística, activitual, ya que desconocemos otra calificación. La palabra activitual, pretende describir la condición volitiva automotivada del genuino amor, en que el sujeto, ama conscientemente, de manera activa y no pasiva o pasional, y lo hace, con la fuerza y potencia, de su propio yo. Esto no ocurre, en el fenómeno pasional, ya que allí, no es el yo el que ama, supuestamente, sino que es una fuerza ajena, la que lo utiliza como instrumento para efectuar una parodia amorosa. Infortunadamente, esta última, es la descripción de la mayoría de las situaciones amorosas comunes del ser humano. Simples remedios de una relación sublime, modelo original del que solamente sospecha que existe o ha existido alguna vez, pero que sólo una íntima minoría conoce realmente. Aquellas personas que andan a la caza del amor, en una actitud del que busca apoderarse de una presa, están a infinita distancia de un correcto enfoque. En verdad lo que hacen, tiene el mismo parentesco con el amor, que pudiera tener un safari en África, es decir, ninguno. Son cosas absolutamente ajenas, una con la otra. Por idénticas razón, también el egoísmo absorbente, es el polo opuesto del amor, no porque éste deba ser obligadamente altruista, sino porque el egoísmo auténtico no es una fuerza irradiante como la del sol, sino una energía que enguelle, para nutrirse a sí misma. El dejarse querer, es solamente una expresión de este impulso en el sujeto, que se alimenta de esta manera de la irradiación emocional o sexual de la otra persona, sin comprometer su propio yo en este acto. Lo dicho, nos muestra la clave del falso y egoísta amor, del que convierte a tantas personas, en impotentes para dar de sí mismas, incapacidad con la que pretenden no comprometer su propio yo, con el fin de poder permanecer ajenas al proceso amoroso, recibiendo, sin entregar. Esta, no es solamente la negación del amor, sino que también demuestra la condición esencialmente infantil del sujeto, que confunde a su amada, con el pecho materno, fuente de seguridad, apoyo, y bienestar. Lo que hemos expuesto, es una especie de regla de oro del amor, si éste es activitual, es con seguridad, auténtico, si por el contrario es pasional, no existe verdaderamente. El problema reside, en que muy pocos individuos tienen la sabiduría necesaria para calificar una situación amorosa determinada. No obstante, daremos algunas reglas muy simples, las que deben emplearse con precaución, ya que mientras una persona no se convierta en maestra del amor, carecerá de la solvencia necesaria para evaluar con precisión, estas situaciones. 1. Características y situaciones, del verdadero amor. Entrega, sin exigir nada. Activitual, automotivado. No egoísta. Producto, de un proceso. Se realiza con los ojos abiertos, no manipula a la pareja. Mantiene la propia individualidad. No depende del sexo, para subsistir. Tiene continuidad. Puede subsistir, en separaciones prolongadas. Más sabio, que compulsivo. Maduro. No requiere obligaciones, sólo deseo constante de entregarse a la otra parte. Flexible. No depende de la utilidad que la otra persona preste a los fines individuales. Proporciona paz, confianza, y seguridad. Genera felicidad. Aumenta con el tiempo. Absolutamente franco, ambos conocen todo acerca del otro. Existe comunicación en varios niveles. Existe igualdad y libertad individual. No tiene límites. Se renueva y tonifica, con los cambios internos. Estimula y desarrolla, las potencialidades individuales. Fecundo en el mundo físico, intelectual, emocional, y espiritual. Propende, a la evolución integral de los integrantes de la pareja. Actúa la sexualidad interior o magnética. Regido por la tolerancia, el respeto mutuo, la perfecta comunicación, y el más profundo afecto. Posee un guión amoroso propio y original. Activo y creador, se renueva constantemente. Se comparten los errores y aciertos. Tiene una dinámica propia. Llega a la perfecta unión en todos los niveles, pero manteniendo el espacio interior individual. Producto, de un esfuerzo volitivo y, reflexivo. No interviene el fantasma onírico. Es realista. Colaborativo, entre ambos. Posee una moral consciente, fruto de la reflexión interna, sólida, profunda, y fuerte. 2. Características y situaciones del falso amor. Exigente, e intolerante. Básicamente egoísta. Pasional, compulsivo. Puede nacer a primera vista. Ignótico. Manipulativo. Se pierde la propia individualidad. Su subsistencia depende del sexo. Está sometido a continuas interrupciones o baches. Se extingue en separaciones prolongadas. Impulsivo e ignorante. Infantil. Necesita obligaciones y juramentos. Rígido. Utilitario. Depende de la utilidad de la contraparte, para fines personales. Genera angustia, descontento, insatisfacción, y conformismo. Sólo otorga placer y goce, o desgracia. Disminuye con los años. Necesita de la hipocresía, la mentira, y el fingimiento. Hay comunicación, a un solo nivel. Es desigual. Por lo general, uno explota al otro. No hay libertad individual. Limitado. Se destruye con los cambios que atenten contra su programación emocional o intelectual. Limita, e inhibe, la potencialidad individual. O bien se desarrolla, uno, a costa del otro. Sólo es fecundo, en las emociones y procreación. Rígido y estático. No es evolutivo. Únicamente actúa la sexualidad orgánica. Regido por el amor propio, el orgullo, los celos, la vanidad, la autoestima, el egoísmo, la obligación, los convencionalismos, y el qué dirán. Tiene un guión amoroso social, convencional, y cultural. Pasivo, y regido por el hábito y la inercia. Se busca culpables e inocentes. Tiene una motivación programada y estática. Exige una fusión simbiótica, sin espacio interior propio. Hijo de la improvisación. Produce la permutación de los fantasmas oníricos. Es por lo tanto, fantástico e irreal. Competitivo, entre ambos. Tiene una moral memorista y por lo tanto, irreflexiva, rígida, frágil, y quebradiza. No avanzaremos más, en esta comparación, aun cuando existen muchas otras diferencias, a niveles más profundos y esotéricos. Nos hemos limitado a exponer de manera simple y resumida, los elementos que permiten diferenciar el genuino, del falso amor. No obstante, no se crea que una relación amorosa pueda ser falsa, por no poseer todos los requisitos que hemos señalado. Lo que pretendemos, es disponer de una pauta, para determinar el grado de aproximación a lo verídico, o lo irreal, observando cuántos requisitos se cumplen, o se dejan de llenar. Si una pareja, por ejemplo, cumpliera con todas las condiciones de la columna izquierda, características y situaciones del verdadero amor, obtendrá una puntuación de 100 unidades. Al carecer de todas, permanecerá en cero puntos, lo que equivaldría, a falsedad absoluta. Conociendo los extremos, es posible calificar los puntos intermedios. Ahora bien, el hecho de que un amor pueda ser en este instante falso, fantasioso, o irreal, no significa de ninguna manera, que no pueda evolucionar hacia lo verídico. Por el contrario, es imposible aplicar un remedio, sin detectar primero la enfermedad. Solo por medio de su reconocimiento, adquiere el sujeto la posibilidad de mejoría. El reconocer sus síntomas, no tiene como objeto etiquetar al paciente con el rótulo de intocable o, inservible, sino que, establecer el remedio que es preciso administrarle. Las situaciones amorosas falsas, pueden ser en su gran mayoría, producto de la ignorancia y despreocupación, antes que de la incapacidad. Es por eso, que la pareja debe desarrollar al máximo, su inteligencia, preocupación, responsabilidad, conciencia, e interés, para generar, de acuerdo al conocimiento obtenido, las condiciones óptimas para llegar a la unión definitiva y superior. Para esto, debe existir una conveniente capacidad de autocrítica, ponderación, y humildad, para reconocer con la hidalguía o nobleza necesaria, la posible falsedad o irrealidad amorosa, experiencia que puede ser la puerta de entrada hacia una situación matrimonial, de una estabilidad, felicidad, y unión, como jamás se hubiera podido soñar. El reconocer la falsedad amorosa, no debe llevar jamás a la separación, sino por el contrario, a arbitrar con el mayor empeño, los medios necesarios, para unirse verdaderamente. Deseamos aquí, tocar un punto en relación al que existe siempre una gran controversia, esto es la diferencia de edad en la pareja, en orden a establecer si esto es, o no, un obstáculo para el verdadero amor. Nuestro conocimiento y experiencia al respecto, nos lleva a afirmar que el amor salta fácilmente las barreras de la edad cronológica, ya que lo que realmente importa, es la edad psicológica y espiritual. Existen muchos matrimonios con diferencias de edad de veinte o más años, que son y pueden continuar siendo, perfectamente felices. Muchas veces, se produce entre ellos, una muy adecuada complementación de facultades, en que una parte representa la experiencia, el equilibrio, y la estabilidad, y la otra, el entusiasmo, y la vitalidad. Consideramos, que el requisito más importante para que pueda establecerse y mantenerse una relación amorosa de esta índole, es que sea de mundo interno, a mundo interno, y no, de cuerpo a cuerpo, como es lo habitual. Esta relación que indicamos, es infinitamente más sólida y profunda, ya que prescinde en gran medida, de lo físico, para sentarse en valores más perdurables y trascendentales, como lo son la espiritualidad y comprensión. La belleza física, es siempre parecedera, resultando muy penoso y amenazante, el depender excesivamente de este atributo. Especialmente lamentable, es el caso de las muchachas hermosas que constituyen su belleza en el centro de gravedad de sus vidas, y que al extinguirse aquella perfección estética, quedan absolutamente vacías, o quizás muertas, puesto que carecen de valores internos. Es cierto también, que existen muchas parejas con grandes diferencias de edad, pero cuya relación no sea asienta en lo genuino y profundo, sino que es de tipo neurótico o compulsivo, como el caso del individuo que impulsado por su complejo de edipo, busca en realidad, un sustituto para su madre, o la hija enamorada del padre, que pretende algo equivalente. Sin embargo, esto tampoco significa emitir un juicio lapidario, pues estas parejas, sin llegar a lo superior amoroso, pueden conseguir una porción bastante aceptable, de dicha y compañía. Aunque se complementen de manera compulsiva en la base, pueden tener una realidad cotidiana, feliz y productiva. Recomendamos, una actitud flexible y razonablemente tolerante, en la calificación de las situaciones amorosas, ya que comprendemos que no es posible realizar lo óptimo, sin un esfuerzo progresivo y constante que puede durar años. La magnitud de esta tarea, no debe atemorizar a nadie, ya que es preciso evaluarla, en relación al premio que la pareja obtendrá al concretarla, cuál es el logro de un genuino, verídico, y real amor, que brindará a este matrimonio, una felicidad como nunca pudieron haberla soñado. Gracias. 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 Gracias.